Realizamos el relanzamiento de este programa que iniciamos en el año 2010. Se trata de acopiar, recolectar todas las pilas y celulares descartados en desuso que normalmente la gente los arroja en la basura común, en la basura doméstica. La intención de este programa, que es una coordinación con los diferentes niveles de gobierno, con la academia y con algunas empresas privadas en Ciudad Juárez, es que le demos una opción a la gente de dónde disponer sus pilas y sus celulares que ya no les sirven.